Las empresas inmobiliarias no quieren dejar pasar el tren de la revolución digital y se suman a la fiebre de los data centers. Estas empresas confían en mejorar sus beneficios a medio y largo plazo a través del almacenamiento en la nube y con la inteligencia artificial. Las hocinis, las gestoras y las promotoras inmobiliarias buscan diversificar entrando en nuevos nichos de negocio, como por ejemplo los centros de datos, frente a segmentos más maduros como las oficinas o el retail. Pretenden además maximizar las rentabilidades de los suelos y captar nuevos inquilinos entre multinacionales tecnológicas y operadores de inteligencia artificial. Una de las primeras empresas inmobiliarias en lanzarse al negocio de los centros de datos fue Berlín. La socini liderada por Ismael Clemente dio los primeros pasos en 2019 y el pasado mes de julio cerró una ampliación de capital por 920 millones para acelerar su estrategia en centros de datos. En esta operación contó con el apoyo de Santander y Nortea, sus principales accionistas, que suscribieron la ampliación con un desembolso de 300 millones. Berlín cuenta con tres centros de datos operativos en Bilbao, Madrid y Barcelona. Este último totalmente alquilado, tras firmar en octubre el mayor contrato con una empresa de inteligencia artificial alcanzado en España. En Portugal está pendiente de licencia para la construcción del que será su cuarto data center en la península ibérica. La gestora española Azora ha lanzado Keta Data Center para invertir 500 millones en la construcción de una red de centros de datos en España y Portugal. La promotora estadounidense Panatoni, especializada en logística, compró en 2023 un solar de 60.000 metros cuadrados a 20 kilómetros de Barcelona para desarrollar un centro de datos. La primera fase, con 30 megavatios, tendrá una inversión de 300 millones de euros. Aquí la group, de la mano de Bain Capital, Torequitis, junto con Arnaiz o Damac, son otros de los actores con planes o proyectos en marcha en el país. ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la empresa?